¿Por qué el presidente no ha dado a conocer a su SF amigo secreto? Un 79% cree, están convencidos que es un financista, alguien que le doy dinero para la campaña. Un 11% dice que esto no tiene impacto fiscal. Y un 10% dice que el presidente guarda silencio porque la ley se lo permite. Bueno, yo creo que debemos regresar a ese 79% que piensa que tiene que ser un financista, alguien que ayudó al presidente durante su campaña cuando era candidato. Pero Jimmy Morales se refirió a este tema en el marco de una actividad de transparencia en el Palacio Nacional de la Cultura. Y esto fue lo que dijo el gobernante. No se está actuando discrecionalmente desde la presidencia. Es más, solo a mis amigos no se les ha exonerado. Y también agradezco la oportunidad para poderlo decir públicamente. Con eso, puedo ver al frente y agradecer que este gobierno abierto nos da la oportunidad de poder esperar el momento propicio para poder responder las observaciones que se hacen. Las declaraciones del presidente Jimmy Morales... ¡Eso es peor todavía! Eso quiere decir, dice, mis amigos no fueron exonerados. Ellos no. Quiere decir, léase, viene terrorismo fiscal. Todos los que yo considere mis enemigos los voy a aplastar fiscalmente. Eso es lo que está diciendo. Para mí, a mí, a mí, a ese señor los mensajes que tiene que enviar. No, pero es absolutamente insultante que el presidente diga que no hubo discrecionalidad. Pero es que es... El punto de la discrecionalidad. Es insultante. Por supuesto que fue discrecional. O cuáles fueron los parámetros que el presidente de la República, con todo respeto, utilizó para poder decir a este sí y a aquel no. O sea, si no se sabe quién son, ni siquiera se sabe por qué aquel sí y aquel no. El único que sabe es que al señor Sánchez, pues no seleccionaría porque sí era su amigo. Pero es que es ridículo que nos venga a insultar de esta manera. No es posible, que repito, la norma constitucional se lo permite, pero eso no hace esa una decisión legítima. Y habrá que entender que el hecho de que se pueda hacer no quiere decir que se deba hacer en este caso en particular. Pareciera que el presidente Morales no termina de entender el mensaje luego de 2015 de cómo deben de comportarse los políticos. Pero es el mensaje que lo llevó a la presidencia, Carlos. Es que ese es el tema. Ese mensaje de poder tener una política renovada que se base efectivamente en la generación de confianza con el ciudadano y principalmente con aquel ciudadano que sí, como dice Estuardo, le pega a pagar impuestos. Es que no es ninguna gracia. Pagar impuestos no es agradable. Por eso es que se imponen. No es una dádiva que uno le da al Estado. No es una donación. No. No es ninguna gracia pagar impuestos. ¿Por qué? Porque uno le resta oportunidades a su familia en pro de que se hagan las cosas correctas. Pero si usted tiene la discrecionalidad imperial de decir a este silo accionero y a aquel no, oiga, ahí la cosa afecta directamente a quien hace las cosas correctas. Y el presidente de la República está obligado, obligado a mandar el mensaje correcto, que en este caso es que todos seamos iguales ante la ley. Y si a eso le sumamos que el presidente nos está poniendo en una posición en donde tenemos que creer su palabra. Cuando dice, no, a mis amigos no los favorecí. Y lo único que tenemos es su palabra. Si creemos eso, el problema ya no es del presidente. Si creemos eso, el problema sería nuestro. Y el 2015 como que no lo han entendido. Y es correcto. Al finalizar 2016 tenemos que regresar y recordar 2015. No está muy lejos. Pero otra vez, la lógica de a mis amigos no les aplico. A mis amigos no les hago esos favores. ¿Cuáles son los parámetros que va a utilizar para medir a quién sí, a quién no, a quién se va a aplicar esto? Pero hay dos cosas fundamentales. Y eso se avisa en todos los gobiernos. Generalmente se exonera de impuestos a los financiistas de la campaña política. Uno. Y dos, con quienes se prevé que se puede hacer ya, en el futuro, un negocio. Esos son los grandes grupos a los que se les favorece. Se exonera, ¿verdad? Y yo, en lo particular, no solamente... Yo voy un poco más allá con los impuestos. Como son de aplicación general, y desafortunadamente esta exoneración, yo creo que las universidades deberían de pagar impuestos. Yo creo que las iglesias deberían pagar impuestos. Sobre todo porque el diezmo y todo lo que reciben la... Ahí el grupo de pastores que está alrededor de Jimmy, el grupo de pastores que está alrededor de Jafet, ¿verdad? Ellos deben pagar impuestos. Y todos aquellos que están exentos de impuestos, deben pagar impuestos. Porque si no, es básicamente un grupo de gente que utiliza los servicios. Que pagamos los que pagamos impuestos, y que ellos, haciendo todo lo que hacen, no pagan nada por eso. Universidades e iglesias. Yo pongo los dos ejemplos, y sé que siempre es controversial, pero ¿por qué no? Pues, ¿por qué no hacerlo? Pero ¿por qué no? Si siempre salen con la cataleta, que no hay suficiente dinero, que la recaudación aquí, que la recaudación allá. Y entonces, es... Y debería ser igual para todos. Ahora, a mí, lo que no termino de entender es este argumento legal que tanto el secretario Hines nos querían explicar, o nos quieren hacer creer, de que no se revelan los nombres para no afectar la imagen de esas empresas a las que se favoreció. Pero, ojo, tanto lo decía Estuardo, el mismo Hines da el ejemplo de que fulanos y menganos a ellos no se les favoreció. Entonces, ¿por qué dice ese nombre? Porque si la premisa es que no vamos a decir nombres para no afectar a las empresas, ¿por qué está diciendo a quienes no se les favoreció? ¿Y por qué la premura de quitar de ese beneficio a fulanos y menganos que ellos sí solicitaron en agosto? Precisamente, una exoneración de impuestos. Obviamente, ahí está involucrado el hermano y está involucrado... Ojo que el vocero presidencial dice que nosotros, los medios, nos echa la culpa a nosotros. Los que señalamos, ¿no? Somos nosotros los que involucramos al hermano y al hijo. Que vaya al Ministerio Público, que vaya al caso Botín del Registro y se va a enterar. Y entonces, qué casualidad que fuimos nosotros, ¿verdad? ¿Y cuándo fuimos nosotros? ¿A andar al Ministerio Público? Juan Carlos. Yo solo quiero hacer una salvedad de lo que plantea Estuardo, solo para que estemos bien claros. El presidente tiene la facultad de exonerar de las multas, no de los impuestos. Los impuestos tienen que ser pagados. El tema, corre Carlos, en que una serie de empresas sí fueron, sí se accionó legalmente en contra de ellas en este año 2016, el monto supera, o no lo supera, pero estará cercano a los 2 mil millones de quetzales. Correcto. 2 mil millones de quetzales, que es una cantidad realmente importante para el Estado de Guatemala. ¿Pero por qué a otros no? Que yo no le estoy diciendo que los exonere a todos. Mi planteamiento es que todos lo paguen y que lo paguen a tiempo, porque nosotros, los ciudadanos, quienes pagamos impuestos, lo tenemos que hacer. Si usted deja de pagar sus impuestos a tiempo, va a ver cómo la autoridad sí va duro contra usted. ¿Sabe por qué? Porque puede. Así de sencillo. Porque tiene el poder para hacerlo a usted pagar hasta lo último. Pero, oh Dios, sí tenemos un emperador que nos puede decir, ¿sabe qué? Señor Carlos Benkei, usted sí no tiene que pagar las multas, hombre. Usted es una buena persona. Hombre, ¿qué es eso? Vamos al segundo corte de la noche, ya lo sabe, SF, amigo secreto. ¿Quién será el amigo secreto de Jimmy Morales? De eso vamos a hablar. Volvemos.